Vamos a estudiar un Mimer del Rebe, Parshas Shelaj, de la Parshas de esta semana, del Chávez que bendice al mes de Tammuz, Tavshin, Lamed Gimel, 1973. Este es un Mimer cortito, es un discurso cortito, y no es complejo. Mimer es discurso rabínico, discurso jasídico, perdón. No. Ahí hay que hacer toda una explicación larga, pero en resumen, la diferencia entre, de vuelta, esto es súper resumido. Bueno, Tijá es una conversación más coloquial, más ideas que el Rebe plantea, o ideas que el Rebe mismo entendió. Mimer es más, casi diría, las palabras de Dios a través de la boca del Rebe. Mucho más elevado en que Tujá, en santidad, un Mimer que un así. Ok, vamos. Lo voy a decir directamente en castellano, pero hay algunas palabritas, que las voy a decir en hebreo y las traduzco, por supuesto. Al final de Parshas Shelaj, de la Parshas de esta semana, se habla de la Mitzvah de Jalá. Jalá es separar un pedacito de la masa, para dársela al koin, al sacerdote, etc. El pozo dice así, el versículo dice así. Y será, cuando coman del pan de la tierra, tierra de Israel, sí que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Israel. Traducción literal. Elevarán una elevación a Dios. Una donación. Trumá, en hebreo es una donación. ¿Y cuál es la donación? Reishis, Erezeihem, etc. El principio de las masas de ustedes. Un pedacito de la masa, antes de hornear, la tenés que donar. Después podemos discutir a la Jalá, ¿qué pasa si ya la horneaste y ya comiste? Ok, leyes de Jalá. He sabido, el rey me plantea varias preguntas. He sabido, basándose en otros discursos jacídicos anteriores, he sabido que está escrito, ¿por qué está escrito? Cuando coman del pan de la tierra. Así es la toida. El versículo anterior a ese dice, cuando entran en la tierra. He sabido, cuando vos escribís, cuando uno habla es diferente, pero cuando vos escribís, te cuidás de no repetir. Por lo menos a cambiar la expresión, yo qué sé, para que quede más lindo. Cuando hablas, no es tan grave. Pero la toida, obviamente, es la toida escrita. La toida dice, voy a gemelo a Arez, cuando entres en la tierra, y cuando comas el pan de la tierra. No dijiste la palabra tierra, hace unas palabras atrás. Debería haber dicho, cuando comas de su pan. Entres a la tierra, comas de su pan. ¿Qué pan? Pan de la tierra. Y automáticamente se entendería que es el pan de la tierra de Israel. Esto es pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Por qué está escrito cuando coman? Y después el versículo dice, hagan una donación. ¿En serio? ¿Cómo es el orden de jala? Antes de comer. El orden es que primero jala, separás un pedacito de la masa, para dárselo al coyen. Y esto es una pregunta que también preguntan en otros lugares. Entonces tenemos que entender por qué el versículo dice, primero comés, y después donás. Es al revés. Primero donás, y después comés. Y también tenemos que entender un versículo de Yehezkel. Muy interesante. El versículo dice así. Hablando de la mitzvah de jala, Yehezkel era un coyen también. Estamos hablando en la época entre el primer templo y el segundo templo. Ahí vivió Yehezkel. Dice, rey y ser 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 y ser. El comienzo de sus masas. Entonces, hay que dársela al coyen. Y estas son las palabras que el rebe plantea preguntas. Leaniach brajo el beisejo. Para poner braja, bendición, a tu casa. O sea, Yehezkel ya está dando un porqué de esta mitzvah. ¿Para qué sirve esta mitzvah? Braja en la casa. Bendición. Te pregunta el rebe. ¿Qué es este asunto de la braja que va a residir en tu casa a través de que vos le des un pedazo de masa? Jala al coyen. La gente llama a los panes de Shabbat jala. Y no está mal. Pero en realidad, técnicamente hablando, el lehem es pan. Le dicen jala porque está la mitzvah de jala como vamos a estudiar. Nada más que por eso. Entonces, pregunta el rebe. De vuelta. ¿Qué es esta de la braja que llega a tu casa porque le diste una donación a un coyen? ¿De qué estamos hablando? Y también tenemos que entender que dice que la braja va a tu casa. ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿En mi casa y no en la calle? ¿Y no en otro lado? ¿Y no en mi bolsillo? No sé. ¿Qué es la braja en la casa? ¿De qué estamos hablando? No es el lenguaje clásico de bendiciones. El lenguaje clásico de bendiciones es boruch ato. Vos tenés una braja. No tu casa. Vos. O que Dios te dé esto y aquello. ¿Cómo es la braja en la casa? ¿Por qué en la casa? Estas son las preguntas del rebe. Para entender esta cuestión tenemos que entender primero en qué consiste la mitzvah de Hala. ¿Qué es la mitzvah de Hala? Esta mitzvah es una de las tres mitzvot que le fueron dadas a las mujeres. Son tres, de vuelta. Hala. Agarrar un pedazo de masa. Nida. Todo el ciclo de menstruación, etc. Y Hadlakasaneh. Prender las velas de llave. Son tres mitzvot que la toira le dice a las mujeres que la cumplan. ¿Quiere decir que los hombres no tienen que separar Hala? No, no, no. Pará. Si no hay mujer, el hombre separa Hala. ¿Quiere decir que los hombres no prenden velas de llave? Sí, sí, sí. Si no hay mujer, el hombre prende velas de llave. El hombre más menstruación. En eso no llegamos todavía. Pero, digo todavía porque hoy en día estamos, qué sé yo. Pero bueno, o sea, como fueron, son tres mitzvah de la mujer. Hala. Exacto. El rey lo ponen. Son Hala o Hagein. La gracia. La mujer tiene gracia que el hombre no tiene. La gracia que el hombre no tiene. Hala es una de esas tres mitzvah. Porque nuestros sabios dijeron ¿Por qué es justamente así que Hala es una de las mitzvah, digamos, de las mujeres? El primer hombre, Adam Arishon, era la Hala del mundo. Así dicen estos sabios en Midrash. Y así, como al respecto de Hala, está escrito en la Mishnah, que desde el momento en que la mujer está amasando, se vuelve una masa, o sea, mezcla la harina con el agua. Ahí es donde se para la Hala de la misma manera. Adam Arishon, el primer hombre, sobre él está escrito que primero Dios hizo elevar humo o vapor de la tierra, llovió, se mezcló el barro con el agua y ahí Dios formó al primer hombre. A Forminodama, polvo de la tierra. Por eso decimos que el hombre es, digamos, la Hala del mundo. Primero se mezcló agua con tierra y ahí Dios armó el cuerpo del hombre, etcétera. como un panadero que está poniendo el agua, mezclando con la harina y hace una masa y ahí se para la Hala. Ok, ya entendimos por qué el hombre es la Hala del mundo. Se preparó igual que la Hala, el hombre, la masa, etcétera. ¿Y por cuánto en el pecado de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Jaba, la mujer, arruinó al hombre, se arruinó a ella y arruinó al hombre, etcétera. El hombre era la Hala del mundo, entonces para reparar esto le fue dada a la mujer la mitzvah de Jalá para que repare el mundo. La ciencia porque es muy interesante como el rebe lo lleva, muy interesante, vamos a ver. ¿Y por cuánto el primer hombre no solamente era la Hala del mundo? El mismo Midrash dice el primer hombre era como la sangre del mundo porque la toira dice en varios lugares Adam, Juan, Nefesh, la sangre es el alma. El primer hombre era el alma del mundo, entonces así como la mujer entre comillas lo arruinó a la Hala, la mujer tiene que separar a Jala. La mujer arruinó a la sangre del mundo, era el hombre, entonces la mitzvah de Nida, exacto. Y también el Midrash dice que el primer hombre era la luz del mundo, entonces para reparar estos asuntos, que venga la mujer y se pareja a Jala, que venga la mujer y viva con todo este asunto de menstruación, etcétera, Nida, y que venga la mujer y prenda las velas de Shavu, para reparar este asunto. Y el rebe pone como si fuese entre paréntesis es notable, digamos, o se podría destacar que estos tres asuntos, de vuelta, Hala, el pan, la sangre y las velas, estos tres asuntos están relacionados en general con el servicio a Dios, de todos los seres humanos a Dios. Y hay tres asuntos en general, de vuelta, Surmerra, alejate del mal, Aceitoi, hacer el bien, Bake Sholem, busca la paz. Son tres conceptos generales en el servicio a Dios. Estos tres conceptos son justamente los tres asuntos sobre los cuales el mundo se sostiene, Toira, Boida, Milus Hassan, Torah, se estudia Torah, a Boida, rezo, y actos de bondad que son mitzvot. Y son los tres asuntos sobre los cuales el mundo se sostiene, tanto en el servicio a Dios de un tzadik, un justo, que es un tipo que va recto y siempre hace todo bien, como en el servicio a Dios de un Baal Shuba, una persona que retorna al camino de la Toira. Porque en la Shuba, en la práctica, también hay tres asuntos. Como está explicado, en un discurso que así, con el discurso de historia, es un discurso largo, que no da hora de tiempo para decir todo esto, pero básicamente ahí lo que dice es que la Shuba, el arrepentimiento, acercamiento a Dios, tiene tres partes. Parte número uno es Surmerra, alejate del mal, que quiere decir tanto en pensamiento, palabra y acción, no hagas lo que no se puede. Así de simple. Y el alterrebe explica ahí, quita tu voluntad de las cosas que no se pueden hacer. Saliste de ahí, saliste del dominio de esas cosas. No quieras esas cosas que no se pueden hacer. Ese es el asunto número uno de la Shuba. El asunto número dos es Aceitoy, Hacer el bien. El alterrebe explica que obviamente es la obscurancia de Mitzvot, donde hace lo que Dios quiere. Antes dije que no hagas lo que Dios no quiere. Ahora te digo hacer lo que Dios quiere y el alterrebe trae interesante hacerlo con Simcha, con alegría. Disfrutá, queré aquello que Dios quiere. Y el tercer asunto es Toira, que es Dveikus, es la unión del hombre con Dios. Hombre y mujer es todo lo mismo, digo hombre como ser humano. Del hombre con Dios. Son los tres asuntos de Teshuvah, son tres pasos de Teshuvah. ¿Cómo? Ahora, estoy ordenado. Estoy ordenado. Entonces, de vuelta, trajimos tres asuntos, empezamos diciendo, primero que nada dijimos Hala, existe Hala, buenísimo. Después dijimos, pero no es solamente Hala, tiene Hala, Nida y Ner, la vela de llaves. Y después dijimos, estos tres asuntos en realidad son súper generales y tienen que ver con toda la Toira y con toda la vida de toda persona. Es el concepto del acercamiento de la persona a Dios. Porque también la sangre de Nida, de menstruación, etcétera, es una mitzvah prohibitiva en realidad porque no se puede tener intimidad mientras la mujer está Nida. Una mitzvah prohibitiva, negativa. Esto es, alejate del mal. Hala es una mitzvah positiva. Se para la Hala cuando hagas una más. Y esto es el concepto de aceito, y va a hacer el bien. Y prender velas, velas es Toira, porque la Toira es luz. Entonces, digamos, como estas tres mitzvahs, primero pensamos que era una sola mitzvah, jala. Después el López dijo, no, son tres mitzvahs. Y tienen que ver con la mujer. Y después el López dijo, pero no es solamente una mujer. El universo entero está basado en esas tres cosas. Todo el mundo entero. La Toira, simplemente para terminar el párrafo, la Toira es la línea intermedia, no importa todos los detalles, eso es la paz, el concepto de paz, y como escribe Rambam, y lo sacó del Sifri, un midrash de nuestros sabios, que toda la Toira entera no fue dada excepto para hacer paz en el mundo. Y el asunto de la Toira es iluminar el mundo. Ok. Entonces ahí ya tenemos, avoidas, ayeme, servicio a Dios, completo. Alejarte del mal, hacer bien, buscar la paz. ¿Y por cuánto el arruinado del primer hombre generó que el mundo entero esté arruinado? Porque todas las almas, interesante, acá no lo trae el Rebe, pero hay un midrash interesante, el midrash tanjuma, que el Rebe no lo cita directamente, cita una parte, todas las almas de todos los seres humanos estaban incluidas en el primer hombre. Entonces, si el primer hombre se arruinó, todos nos arruinamos. El mundo entero. De vuelta, en el texto del Rebe, porque todas las almas estaban incluidas en el primer hombre, y como está escrito al respecto de Ioi, Ioi es un libro complicado, largo, no da para una clase, ni para cien clases, pero sea como fuere, en un momento Ioi, al final del libro, empieza a charlar con Dios. Y básicamente Dios le dice, ¿y vos quién sos, blanco? ¿Qué pensás? ¿Que vos entendés algo? No entendés nada. Así directamente le dice Dios a la cara a Ioi. Claro, lo que pasa es que le empieza a quejarse. Todo el libro de Ioi son como treinta y pico de capítulos, en donde hay toda una discusión filosófica sobre el bien, el mal, lo que pasa, qué sé yo, y después de toda la discusión filosófica Dios le dice, ¿vos pensás que entendés algo? ¿Vos pensás que podés entender algo? ¿Cómo se lo dice Dios? Disculpame, ¿Dónde estabas vos cuando yo hice toda la tierra? Gormish, no existías. Ok, entonces no tenés nada que decir. ¿No entendés cómo funciona todo esto? No lo vas a entender nunca. Pero el versículo dice eso, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que fue un ejemplo, hay quienes dicen que fue Moshe Rabbeinu, hay quienes dicen que estuvo con paro y le dijo al faraón que hay que matar a los judíos, hay montones de versiones de quién era Ioi, no hay, no sé. ¿Dónde estuviste cuando yo hice la tierra? Esto se lo dijo Dios a Ioi, cita el Rebe. ¿Dónde estabas? Es la palabra Eifo, Eifo es ¿Dónde estabas? Pero el Midrash dice que en realidad Eifo también se puede leer como Eifa, Eifa es una medida, una parte, como si dijésemos dos kilos, tres kilos, una Eifa, una medida. Entonces el Midrash dice sobre ese versículo de Ioi, Eifo a Isa, ¿Dónde estuviste? Dios le estaba preguntando otra cosa a Ioi, ¿Cuál es tu medida de Adam Arrillo? ¿Dónde estás vos, tu alma, en el alma del primer hombre? Eso es lo que estaba diciendo Dios a Ioi. ¿Estaba en la cabeza? ¿Estaba en algún otro miembro de Adam Arrillo? Esto el Rebe lo cita para explicarnos que todas las almas de todo el mundo, Eifo no era judío, a menos que digas que era Moisés de Adam Arrillo, pero la mayoría de los opiniones dicen que Dios no era judío, dicen que las almas incluso de los no judíos también estaban en Adam Arrillo, estaban todas ahí y con esto el Rebe prueba de que si el primer hombre se arruinó, todos nos arruinamos, porque al fin y al cabo todos estamos de alguna manera conectados con el primer hombre, somos descendientes de él. Entonces, de la misma manera, la reparación de todo este desastre no genera una reparación personal. Yo me arreglo al resto del mundo que se pudran todos. Es una reparación en todo el mundo general. Y esta es una de las explicaciones por lo cual dice el versículo al respecto de la mitzvah de Jala, leaniach braha el beisejo, para poner braha, bendición a tu casa, tu casa, es decir, al mundo entero. No es tu casa particular que en tu casa borha shem sedat sedaka porque sedat braha, jala, oh, vos vas a telebraha. No, 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 estamos hablando del universo entero. Sobre esto está escrito, sobre el mundo entero que fue construida la casa, el mundo entero con jokma, con la sabiduría divina. Es decir, a través de la mitzvah de Jala se repara lo arruinado en la Jala del mundo, entre comillas, el primer hombre y así a toda la humanidad entera. Y eso genera una braha, una bendición en todo el mundo entero. Y por cuánto en general esta reparación es de manera tal que el mundo se eleva más y mucho más poderoso de lo que era antes, paréntesis, no está en el texto, pero para entender lo que está diciendo el Rebe. Imagínense el siguiente seider, el siguiente orden. Un tipo que tiene mucho dinero va a invertir. Entonces, va a comprar un terreno, va a construir un edificio y lo va a vender. Buenísimo. Negocio. ¿Cuánto cuesta el terreno? Un millón de dólares. ¿Cuánto cuesta el edificio? Un millón de dólares. Estoy inventando, si no sé, no importa. Entonces tengo que invertir dos millones de dólares. Sí, perfecto. Listo. Vamos a vender todos los departamentos. ¿Cuánto voy a ganar vendiendo todos los departamentos? Dos millones de dólares. ¿Cómo? Me quedo en casa sentado mirando televisión. Tengo que invertir, esperar un montón de años, dos millones de dólares tirados, digamos, de comillas, en casa. Y vamos a ganar cinco millones, diez millones de negocios. Pero si no, no. Entonces, llevemos ese ejemplo a lo que pasa con la creación entera. El primer hombre vivía en el Ghanaiden y estaba charlando con Dios. Estaba buenísimo, listo. Se mandó una máscara terrible. Listo, lo echaron de Ghanaiden. ¿Para qué va a volver? ¿Qué hay que hacer? Hay que repararlo. ¿Para qué? Para volver a ver a Dios. ¿Sí? Lo mismo que antes. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Me complicaste la vida. Generaciones y generaciones. Generaciones y personas con dificultades, con problemas, con esto, con lo otro. Miles de años, millones y millones de seres humanos. ¿Para qué? Para volver a lo mismo que teníamos antes. Tómatela. No hagas nada y ya está. Ni empieces. ¿Para qué creaste al hombre? ¿Para qué se mande? No es necesario. Entonces, el Rebe explica que no es el Rebe, es el de Hasid en general. Obviamente, el nivel espiritual que vamos a tener cuando venga Mosías, pronto, etcétera, tiene que ser superior a lo que tenía el primer hombre. Porque si no, es todo alfadi, como dicen. Va a ser. Efectivamente, va a ser mejor. Porque si no, ¿para qué todo esto? Te date en casa mirando televisión y no inviertas tu plata. Para irte con lo mismo, para salir hecho, como dicen. No. Entonces, la elevación espiritual a través del Tikkun, de la reparación que genera esta mitzvah de Hala, que representa esta mitzvah de Hala, tiene que ser de manera tal que sea superior lo que obtengamos a lo que teníamos antes. como el sabido, la virtud que tienen los balechubas, las personas que retornan a Dios, etcétera, frente a los tzadikim, frente a los justos. Y como es, en general, el concepto jasídico clásico y herida, soy de Jalía. El descenso es para un posterior ascenso. Pero el posterior ascenso tiene que ser superior al nivel que tenías antes, si no, ¿para qué bajar? Quedate donde estás y ya está. Si no, ¿qué ganaste? Y por lo tanto, al respecto de esto, ya respondimos qué significa poner braja, el Rebe lo va a mencionar después también, pero es que poner braja en tu casa, no es tu casa particular, es todo el mundo entero, es reparado por la mitzvah de Hala. Y con esto entendemos también por qué al respecto de la mitzvah de Hala dice tarimu seruma, que traducción normal es donación, dona el koyen, pero la palabra truma es elevación, elevar, tarimu seruma, hay que elevar algo, viene de la palabra harama, elevación, es decir, a través de la mitzvah de Hala te genera una elevación en el mundo entero, por encima del nivel en que estaba el primer hombre en el Ganaiden incluso, una elevación muy profunda, es decir, bueno, esto ya lo tenemos, y por cuánto este tikkun, esta reparación que hace toda persona que se para Hala, etcétera, etcétera, ese concepto de chuba, y chuba, el arrepentimiento es, como dice en el Zoyal, es en un instante, en un momento, o sea, si bien el proceso de chuba lleva tiempo, pero hay un instante en la vida de la persona que la persona dice, tengo que cambiar, eso es, es un instante, después cambiar te lleva un montón de tiempo, pero cuando te diste cuenta, abriste los ojos, y dices, oye, que es mi vida, tengo que cambiar, eso es un instante, eso es chuba, por lo tanto, por cuanto, de vuelta, el concepto de Hala es chuba, ¿por qué Hala es chuba? Porque así como Hala repara algo que estaba roto, por así decir, el primer hombre, el mundo entero, etcétera, y lo lleva a un nivel superior a lo que estaba antes, de la misma manera la mitzvah de Hala, porque el concepto de la mitzvah de Hala es, de vuelta, reparar la Hala del mundo, que es el primer hombre, o revelar la presencia de Dios en la tierra, esto sería Bekitsur, en resumen, que tiene que ser una presencia superior, de una forma superior a lo que estaba antes, porque si no, ¿para qué hicimos todo esto? Por eso el versículo dice, cuando lleguen a la tierra de Israel, en la parcha de esta semana, al respecto de Hala, cuando entren en la tierra dicen, y Rashi explica, esto es algo largo para explicar, pero voy a hacer lo más corto posible así podemos terminar el maimé, Rashi explica que este lugar, Basha Shlach, donde la toira dice, cuando entren en la tierra de Israel, es diferente a todos los otros lugares en la toira, donde dice, cuando entren en la tierra de Israel, ¿por qué? Porque en todos los lugares en la toira, cuando dice, cuando entren en la tierra de Israel, se refiere a un momento específico de la historia, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel, pasan 14 años, 7 años conquistando el lugar y 7 años repartiéndose el lugar, tal tribu para acá, tal tribu para allá, etcétera, 14 años, recién ahí, nuestros sabios dicen, el pueblo de Israel estaba asentado en la tierra de Israel y ahí empiezan a contar un montón de mitzvot, menos Hala, Hala, en cuanto entraron ya tenían que separar Hala, eso es lo que explica Rashi del Talmud, etcétera, en el texto del Rebe, Rashi dice, que es diferente esta entrada, esta vez que dice entrar en la tierra de Israel, a todo el resto de las veces que dice entrar en la tierra de Israel, porque todo el resto de las veces que dice la toira, cuando entres en la tierra de Israel, Kizoboy, Kizoboy, cuando entres, cuando entren, etcétera, solamente se refiere al momento después de conquistar y repartir, pero en este caso la toira dice, Beboi Ajem, cuando entren, es decir, inmediatamente en cuanto entran a la tierra de Israel y comieron del pan, del producto, obviamente del campo, de la tierra de Israel, ya tenían que cumplir la mitzvah de Hala, es decir, no había que esperar hasta que conquisten y se la repartan, sino que la obligación de Hala es inmediata, ¿por qué? Porque el concepto de Shuba es inmediato, es en un instante, ¿qué hizo el Rebe? No terminamos, y ahora el siguiente capítulo es la explicación de todo esto, es rápido, pero es la explicación, ¿qué hizo el Rebe? El Rebe tomó la mitzvah de Hala y nos dijo, esto es una mitzvah muy linda, todo lo que quiera de la mujer, la amplió y dijo, son tres mitzvahs, no es una sola, y la amplió y dijo, esto no es solamente de la mujer, esto es de todo el mundo, esto es para todos, y esto no es solamente para todos, esto repara al universo entero, y esto no trae braja a tu vida personal, trae braja, a todo el mundo entero, porque todo el mundo entero dependía de la amarrilla. Bien, próximo paso, obviamente, todo el desastre que vivimos, el Golus, el exil, etc., tiene que ser para llegar a algo mejor de lo que teníamos antes. Entonces Hala representa algo, el concepto de, estás mal, perdón, estuviste bien, estás mal, y ahora vas a estar mejor de lo que estabas antes. Eso es lo que representa Hala, reparar al primer hombre. Perfecto, eso es lo mismo que es Chuba. ¿Qué es Chuba? Un tipo que estaba conectado con Dios, se alejó y ahora volvió, pero cuando vuelve, vuelve con más fuerza. Volveréis, seré millones, como decían algunos por ahí. Por eso, por cuanto Hala representa el mismo concepto, elevarse por encima de lo que uno tenía antes, que Chuba, entonces Hala, hay una obligación inmediata en cuanto entra en la Tierra de Israel, como Chuba, que es un concepto inmediato. ¿Estamos hasta acá? Bien, avanzamos. La explicación de todo esto es la siguiente. Ahora bien, así como el Kílcule, lo arruinado con el pecado de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue una acción aquí abajo, una acción física, concreta, un tipo que comió lo que no tenía que comer, entonces el Tikkun, la reparación también tiene que ser con una acción aquí abajo, concreto, físico. A pesar de que si no fuese porque Dios nos ayuda, nosotros no podríamos luchar contra el Yetzirah Ra y no podríamos en general hacer ningún tipo de aboida, de servicio a Dios, nada, Dios nos ayuda, es verdad, pero nosotros somos los que tenemos que hacer. Es como que alguien te pone en el bolsillo mil pesos y te dice, andá a pagar la cuenta de luz, ok, tenés el dinero, tenés el potencial, pero tenés que ir al banco y pagar, y no pagás, no pasa nada. Ay, yo tenía la plata, pero no la usaste. Entonces, Dios nos ayuda, buenísimo. El Rebe lo pone entre paréntesis como diciendo, ok, es verdad, tenés fuerzas de Dios, pero vos tenés que hacer algo, las mitzvahs las tenés que cumplir vos. Y a través de este Tikkun, esta reparación que hacemos, generamos una elevación en todo el mundo y esa elevación tiene que venir de abajo, justamente. El Rebe acá hace referencia a un discurso casílico del Alta Rebe, muy interesante, donde el Alta Rebe describe una grúa. El Alta Rebe dice, esto es, esto es que va, da para ahora solamente hablar de esto. El Alta Rebe dice, ¿cómo funcionan las grúas? Vos tenés que agarrar, el objeto que querés levantar, lo tenés que agarrar de abajo para levantarlo. Vos no podés agarrar de arriba porque se te cae, se te puede salir. La grúa que hace, agarra de abajo y levanta. Lo mismo pasa con chuva. Tenés que agarrar lo más bajo que tenés y elevarlo. Dicho de otra manera, ¿en dónde está el trabajo de nuestra generación? Esto es mi interpretación. No lo había escrito en ningún lado. ¿Dónde está el trabajo de nuestra generación? Trabajar con los Yehudim que más se alejaron de Yiddishka. El que está más lejos. El que va todos los días a Yul y estudia, etcétera. A veces está muy bien. El que se alejó, ahí tenés que levantar de abajo de todo para arriba. Y tenés que bajar a donde está esa persona con esa persona en el lenguaje de esa persona, en el dominio de esa persona para levantarla. De abajo, no de arriba. Entonces, el trabajo por cuanto el arruinado fue algo concreto aquí abajo. El tícum, la reparación tiene que ser algo concreto aquí abajo, que lo hacemos nosotros y elevamos todo el mundo y cuando elevás tenés que elevar desde abajo. y por eso la obligación de comer jala es cuando coman del pan de la tierra. Volvemos para atrás. Una de las preguntas que el rebe hizo fue el versículo decía cuando cuando coman del pan de la tierra siendo que antes el mismo versículo dice cuando entran en la tierra. ¿Para qué repetir dos veces tierra? Podría decir cuando comas de su pan. Entonces, el rebe está respondiendo. Acá la palabra tierra tiene un sentido muy concreto. Lo más bajo de lo más bajo. Tenés que ir bien bajo. Ahí empezá a levantar el mundo. Desde ahí. Ahora bien, para poder hacer este tícum, esta reparación de levantar el mundo y elevarlo por encima del nivel que estaba antes y levantarlo desde abajo, etc. Primero tenés que saber hay dos asuntos en el pan. En el concepto del pan porque es el pan de la tierra de Israel. Ok, la tierra ya entendimos que es lo más bajo que hay, etc. ¿Y pan? ¿Qué quiere decir el pan? Hay dos asuntos en el pan. Hay lehem minashomayim, pan del cielo, y lehem minabaretz, y pan de la tierra. El pan del cielo es man, es el maná que caía, etc. Que es una cuestión que venía del cielo hacia la tierra, de arriba para abajo. Y sin embargo, también había un trabajo aquí abajo que había que hacer. Comenzando desde el trabajo de recoger el mal en el desierto, literalmente, que esto lo tenía que hacer cada uno. Porque el Talmud dice que en realidad había diferencias entre Tzadik, y en Beinor, y en Rejón, diferentes tipos de personajes, el pan les llegaba más fácil o más difícil. Pero no importa, había que buscarlo igual, aunque sea fácil. Había algún tipo de aboida, de trabajo, de que había que recogerlo, y después molerlo, y yo qué sé, y comerlo. En adición a eso, había que decir una braja, una bendición para comer pan. De hecho, el Talmud dice, lejeme, amoytzi lejeme minashomai, amoytzi lejeme minashomai, que saca pan de los cielos. Interesante. Era la braja del man. Y como dicen nuestros sabios, esa es la braja antes de comer. Ahora vamos a la braja después de comer. Como dicen nuestros sabios, que Moishé Rabeinu estableció para el pueblo de Israel la primer braja de Birkata Mazón, de la bendición después de las comidas. Son cuatro brajot, la primera la hizo Moishé, la segunda hizo Yoshua, y la tercera la hizo Shleim HaMelech. Y la cuarta, en la época de Raban Gamble, en la historia larga, año 200 de la era común, más o menos, a Toibia Meitzi. Pero la primer braja la estableció Moishé Rabeinu, cuando cayó el man. Porque ahora teníamos comida y hay que agradecer a Dios porque comemos. Entonces, Moishé dijo, señores, hay que decir una braja de tal y cual manera, etcétera, el Talmud lo explica ampliamente, el Shohanaro, y solamente después de la primer braja, la primera bendición de la bendición después de las comidas, particularmente pan, perdón, es que se estableció cuando entraron en la tierra de Israel la segunda braja. Yoshua que entró en la tierra de Israel, con el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, que eso tiene que ver con la tierra y no con el pan. Esta braja, que es la braja que Dios sustenta a todo el mundo con su bondad a través de que el pan sustenta a la persona, solo que acá estamos hablando de pan del cielo, man, el concepto de esta braja, ¿cuál es? Es la aboida, es el trabajo que el ser humano tiene que hacer con ese pan que viene de arriba. Dicho de otra manera, el pan viene de arriba, pero vos tenés que decir la braja, aparte del trabajo de juntarlo. El asunto central, aún así, a pesar de que hay una aboida de ese pan, de vuelta, juntarlo y decir la braja, la bendición, pero principalmente el pan del cielo viene de arriba para abajo, viene del cielo. Entre comillas, lo principal viene de arriba. Sin embargo, todo esto, este man y el pan y la braja, etcétera, es una introducción al segundo tipo de pan. Cuando entres en la tierra de Israel y te asientes en la tierra de Israel, ahí empieza el tiempo que tenés que trabajar con la tierra. Tenés que orar, sembrar, cosechar, etcétera, etcétera, como está explicado en diferentes lugares en el Talmud, al respecto de los trabajos que se hacían en la tierra, etcétera, para obtener pan. Esto ya en lejen minarets, pan de la tierra, cuando viene de arriba. Ahora tenés que laburar en serio, con la tierra. Y sobre esto está escrito en la parcha de esta semana, perdón, sobre esto está escrito, no es en la parcha de esta semana, cuando entra en la tierra de Israel y va a descansar la tierra un año, ya ves, un año de descanso para Dios. Así dice el versículo. Y después continúa diciendo, seis años vas a sembrar, etcétera. Entonces, prestemos atención de vuelta al Seidra, al orden del versículo, raro. Claro, pero es al revés, no andás a laburar seis años, y después, está mal. He sabido lo que dicen nuestros sabios sobre esto, que el versículo suena, que dice que primero, en cuanto entras en la tierra, ya tenés que descansar, pero no era así, primero tenías que trabajar seis años, y aparentemente el orden está al revés. Primero trabajás de vuelta seis años y después descansas. El séptimo año para Dios. La idea, ¿cuál es? Para que el comportamiento, escuchen esto, porque esto es lo principal de todo el Maimon. Todo lo que estudiamos era para llegar a Canadá, me parece a mí. Para que el comportamiento, durante los seis años de trabajo, sea como corresponde, tiene que ser con la cabana, la intención de que el séptimo año vas a descansar. ¿Cuándo los seis años son seis años como tienen que ser? Cuando durante todo ese tiempo vos sabés que tiene que haber un llave, llave del séptimo año, digamos, descanso del séptimo año. En la palabra del Rebe, el ingreso a la tierra de Israel tiene que ser de manera tal que vos sabés de entrada que el objetivo de ese ingreso es el descanso en el séptimo año o en el séptimo día, en la semana, se pueden ver diferentes perspectivas para Dios. Es decir, el comienzo de la entrada a la tierra de Israel es para cumplir los preceptos que dependían de la tierra de Israel. y esta es la mitzvah de Hala. ¿Se acuerdan que otra de las preguntas del Rebe era que, claro, primero dice comer y después separar. Es al revés. Primero separás y después comés. Ahora estamos orientados a responder esto. Esto es la mitzvah de Hala. Antes de comer el pan de la tierra tenés que primero levantar, entre comillas, o sea, hacer una donación, sí, pero levantar Hala para Dios. Y este es el concepto de, por ejemplo, como dice el Talmud, está prohibido comer antes de rezar. Esto es discutible, hoy en día estamos más débiles, pero una seudad concreta antes de rezar no se hace. Podés comer el mezonot y tomar, eso es todo. Si uno viene el yujanaro no podés comer, si tomás un café ni siquiera le podés poner azúcar. ¿Hace usted? Sí, por eso, no hay que ponerse nervioso ponerle azúcar al café, pero sea como fuere. El Talmud que dice está prohibido comer antes de rezar. Como está escrito, lo hizo el Julio Aladam, lo podés comer antes de rezar por tu sangre. Es decir, ¿por qué es así? Porque para que vos puedas refinar espiritualmente hablando la comida, etcétera, etcétera, primero tenés que rezar, conectate con Dios. Estás desconectado de Dios, ¿cómo vas a elevar el mundo? Imposible. Primero conectaste, rezás y después elevás el mundo. Así está traído montones de discursos jasíricos. Y más en particular, esto se refiere a dar la halá que es una comida para el koyen. Lo que viene ahora es un poquitito más difícil, más técnico, antes de entrar en lo que viene ahora. El Rebe lo que está explicando es por qué el versículo en Parshashlach dice, cuando coman, hagan una donación, porque en realidad antes de comer tenés que hacer la donación. Claro, eso te muestra la cabana, la intención de la comida tiene que ser elevar la comida a Dios, etcétera. La intención de entrar en la tierra de Israel tiene que ser cumplir los preceptos de la tierra de Israel. Por eso está expresado de esa manera. Más en particular, esta jala, este pedazo de masa, se le daba al koyen y esto se llama, técnicamente hablando, ajilas koyen, es lo que comía el koyen. De hecho, los koyen comían un montón de carne y un montón de pan. Habrán sido todos gordos, no sé. El Rambam trae que le veis a Mikdash, sí, el Rambam trae que le veis a Mikdash en el templo, la verdad que no sé cuál es la fuente del Rambam. Nunca vi, pero el Rambam dice que él era médico. En el país a Mikdash había un médico. Había un consultor médico, ¿por qué? Los koyen tenían en verano, invierno, lo que sea, unas ropitas súper livianas, se morían de frío, de calor, andaban descalzos todo el día en piso de piedra, comían todo el día carne y todo el día pan. Quiere decir que estaban todo el día enfermos. Así es el Rambam. Había un médico en el país a Mikdash en el templo para ayudar a los koyen. ¿Interesante? Ok. Se llama Hilash koyen, la comida del koyen. Y los koyanim, ¿qué representa un koyen? Shlugei de Rahman, así es el Talmud. Son enviados de Dios para hacer el trabajo de los sacrificios, etc., por todos los judíos. Y a través de que los koyanim comían las diferentes ofrendas, así es el Talmud, también el Rebe está citando de montones de lugares diferentes, a través de que los koyanim comían las ofrendas, esto generaba capara, generaba expiación para los que trajeron esas ofrendas. Cuando el koyen comía, esto expiaba por los que pecaron, digamos, que trajeron esas ofrendas. Y así como funciona también la capara, la expiación de la comida del altar. Se ofrendaban partes de los diferentes corbanos y sorprendas en el altar. El altar, entre comillas, comía. Entonces ya tenemos dos conceptos en comida, la comida de los koyanim y la comida del altar. ¿Te voy a explicar? Por eso también, ¿por qué la capara, por qué la expiación consiste en que el altar coma, entre comillas, algo? Porque el primer hombre, el Rambam, también trae esto, el primer hombre fue creado en el lugar donde estaba el misbeyaj, el altar. ¿Para qué? Para que se se manda cualquier macara, ese lugar de donde fue creado sea capar. Funcione para expiar. Y hoy en día, que no tenemos el Beisamiktash, el templo, etcétera, no tenemos el altar, hoy en día, la mesa de la persona donde uno come, ese es el altar, ese es Mejapérez, ese es el acapar, esa es la expiación. Como dicen nuestros sabios, en los tiempos del templo, el altar expiado. Hoy en día, que no tenemos templo, la mesa de la persona expía. Más aún, como es sabido, hay una diferencia muy grande entre cómo come, entre comillas digo, el altar, y cómo come el ser humano. La comida del altar significa que las ofrendas que uno quemaba sobre ese altar eran incluidas, llevadas por los malajim, por los ángeles, y como dice el Zoyar, había una especie de fuego que caía del cielo en el primer templo y tenía forma de un león, y se comía las ofrendas y se las llevaba, wow, espectacular. Todo malajim, todo ángel, muy lindo. ¿Y hasta dónde llevaba esto? No voy a explicarlo, lo leo así, pero no se preocupen porque no es el asunto central del maíz. ¿Hasta dónde llegaba esto? Hasta el león que vio Yehezkel en la carroza celestial, en la visión del primer capítulo de Yehezkel, vayan y lean, había un león ahí, buenísimo. Pero, todo esto es Agilas Mizbeah, que es el altar comiendo, entre comillas. Pero cuando el ser humano come, es Agilas Adam. ¿Quién es ese Adam? Ese hombre, se refiere a Dios. Cuando nosotros comemos, nuestro refiramiento, nuestro trabajo de comida, llega hasta Dios mismo, no hasta los ángeles. Es decir, que nosotros tenemos capacidad, digamos, de elevar el mundo material por encima de aquello que los ángeles mismos pueden hacer. Nosotros tenemos más fuerza todavía que ellos. Está muy por encima de los animales que vio ahí Yehezkel en la carroza celestial, y yo qué sé, el león ese, porque nos llevamos la energía divina hacia Dios mismo que está sentado en su trono. En esa misma visión Yehezkel vio a un hombre sentado en el trono y qué sé yo. Y este es el concepto de que los koyanim comían. La jala esa iba a los koyanim. A través de esto se despierta arriba ese hombre, entre comillas, Dios, que come y consume esas cosas que le ofrecemos. Y esta es la razón por la cual había que darle la jala para que la coman los koyanim. Para que Dios mismo, entre comillas, se despierte y nos mande braja, nos mande bendición. Ahora bien, el asunto de elevar la jala tiene que ser antes de la comida, como dijimos al comienzo. Porque en realidad sacar jala, separar la jala antes de hornear la masa es como el concepto de la tfila antes de la comida. Y este es el asunto que tiene que ver con el servicio a Dios del alma divina. y esto viene antes que la comida. Por eso, el versículo dice, cuando coman del pan de la tierra, ahí se paren jala. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos comas, comas en forma de separar jala, elevá la comida. No comas porque sos un ser humano. Es que es muy lindo, los animales también comen porque son animales. Vos comes porque elevás las chispas divinas de la comida, porque estás haciendo un aboy de un servicio, un trabajo para tener fuerzas para servir a Dios. Esto es lo que significa el legema ales, el pan de la tierra. Ese pan se transforma en carne y sangre, de tu propia carne y sangre, y se eleva hacia transformarse en un ser humano, ese pan de la tierra. Lo más bajo, lo elevado, es lo más elevado. A través de esto se refina las chispas divinas de que duya, de santidad que había en ese pan. Y esto genera una elevación en la tierra entera, al punto tal de la elevación que se genera por la bendición después de las comidas, que es una bendición, ni un agradecimiento, bueno, justamente que viene después de las comidas. Entonces, no terminamos, falta un parrafito chiquito nomás para terminar. Pero ¿qué es lo último que dijo el Rebe? ¿Qué es el concepto de la mitzv de Hala? ¿De qué se trata Hala? Hala se trata de ser conscientes de que nuestro trabajo es elevar el mundo. Para eso estamos acá. Para ninguna otra cosa estamos acá. Nuestro trabajo es elevar el mundo. Pero obviamente vos tenés que usar el mundo, el sey, el orden. El versículo dice entras a la tierra, comes pan, se para Hala. En realidad es al revés. Primero se para Hala y después comes pan. El Rebe explica, porque te está diciendo cuál es la cabana, la intención. Cuando vos usás el mundo, la intención no tiene que ser usar el mundo en mi beneficio. No, no, no. Elevarlo. ¿A dónde? A Dios. Hacia Él. Y eso que genera braja en todo el mundo. El beiseja, a tu casa, no a tu casa personal, a todo el mundo entero. Por eso dice primero come, en realidad no se refiere a comer. Primero tenés que separar la masa, pero no, no. Vos come. ¿Con qué mente que voy a separar masa? Que en realidad técnicamente hablando la separaste antes. Pero te está mostrando cuál es la intención. Estás en este mundo para refinarlo. Y por eso el Rebe había dicho antes que así como lo que arruinamos a Adam Arrillo en el primer hombre fue una acción concreta aquí abajo, ¿cómo reparas al primer hombre? Una acción concreta aquí abajo. Entonces no dejes de ser ser humano. No dejes de comer, no dejes de dormir, no dejes de reírte, yo qué sé, haces todo lo que tengas que hacer. La acabada. La intención, ¿en qué tenés que estar pensando? Jala, eleva el mundo. Último parrafito. Ahora bien, la toira es eterna, como está explicado en el Tania. Y esto tiene que ver también con la observancia de la mitzvah de Jala. Literalmente, tanto en el concepto concreto, agarrá un pedazo de masa, separálo, quemálo, como decíamos, está bien, como en los conceptos más profundos de lo que significa esta mitzvah de Jala. Es decir, le tenés que dar a Dios lo primero de todas las cosas, lo principal y lo mejor de todo tiene que ser donado a Dios, por así decir. Eso se ha explicado en montones de lugares, qué sé yo. Por eso en las escuelas así dices, a la mañana se estudia toira, y a la tarde a veces se estudian otras cosas. ¿Por qué a la mañana toira? ¿Por qué no haces al revés? Porque el mejor momento de estudio es a la mañana. Ahí tenés que dárselo a Dios, entre comillas, toira. Y después, aquí hay que estudiar otra cosa. Tenés que darle lo mejor y lo principal a Dios, tanto en la masa propiamente dicha, como en tiempo. Inmediatamente en cuanto te levantás de la cama, ¿qué haces? Estudias, rezas, etcétera. Que es el concepto de, como dice el Talmud, que la fila es cercana a la cama, rezas. En cuanto te levantás, rezas antes de acostarte, etcétera. Y a través de esto, pones braja en tu casa. Como decía el versículo de Diegeske, tanto en tu casa particular que tiene que ver con vos, tu casa, como en la casa general de todo el mundo entero. Sobre lo cual está escrito el primer versículo de la toira, Breishis, Barbaquim, en el comienzo creó Dios. La palabra Breishis empieza con la letra Beis, que es la segunda letra del abecedario, que es la primera letra de la palabra Beis, casa, y la primera letra de la palabra Braja, bendición. Es decir, bendición a todo el mundo, que fue creado con esas palabras Breishis, etcétera. Es decir, que se proyecta una Braja, una bendición enorme, muy elevada, muy, muy elevada, de lo que había antes cuando Dios creó el mundo. Dios creó el mundo con Breishis, buenísimo, muy lindo. Yo puedo hacer más. ¿Cómo? Mitzes. Estudiá. Cumplí las mitzes. Alejate del mal, hace el bien, como el Rebe trajo en el medio del discurso también. Y como fue explicado, a través del Tikun, de la reparación de esto que arruinamos, a través de comer, del fruto del árbol de conocimiento de bienes y del mal, etcétera, generamos, cuando reparamos eso, generamos una elevación superior a lo que había antes del pecado. Y al punto tal que llegamos a la elevación y virtud del futuro por venir, que, como está escrito, el de Toilis Pérez, esto es la descendencia de Pérez, Pérez era uno de los hijos de Yehuda, dije bien, hijo de Jacob, etcétera, y la palabra Toldot, las crónicas, descendencia, etcétera, está escrita con la letra V, como una palabra completa, llena. Ahora vamos a ver qué es, no sé por qué es, es más simple de lo que suena. Es decir, que va a ser completa la baraja. En la Toira Bequitzur, voy a resumen. Bueno, no es el asunto central. No, pensé que, no. En la Toira, la palabra Toldot, a veces está escrito con la letra V y a veces sin la letra V. La palabra Toldot, crónicas, descendencia, sin la letra V, le falta algo. Taf, Vaf, Tol, Tot, hay dos V, hay dos letras V. A veces sí, a veces no, claro. Toldot. Claro, es una V. Entonces, a veces está escrito sin la V, y a veces con la V. Pérez, era un hijo de Yehuda, que es el patriarca, digamos, de Mashiaj. Cuando la Toira habla de la descendencia de Pérez, dice Toldot con V, completa. Esto representa una braja completa, la finalización de todo, todo lleno de completo. Esa es la idea, básicamente. Es decir, es mucho más elevado que la vez que la Toira dice, en otro lugar, la palabra Toldot, completa, pero no es tan completa como esta. ¿Cuándo dice la Toira Toldot en forma completa en la creación del mundo? Parshat Breishis, Eile Toile de Sashomai, también dice completo. Entonces el rey está diciendo, mira, existen tres niveles, Toldot, no completo, no está muy bueno. Toldot completo, como Dios crea el mundo, buenísimo, el mundo está entero, no le falta nada, pero hay un Toldot que trasciende del Toldot de Mashiaj, Pérez, que le lleva plenitud total al mundo. El Toilis Neujáj, hay que mirar en la Toira si está completo o no, no lo sé. Qué buena pregunta, no sé. Hay que mirar el texto si está completo o no. Sí, sí, seguro, muy bien, muy bien. Y esto va a pasar con la redención general, con la venida de nuestro Justo Mashiaj, rápido literalmente, y entonces va a haber muchísima amplitud de cosas buenas en lo material y en lo espiritual, como está explicado en el Rambam, que todas las delicias van a estar encontrables como si fuese en polvo, tierra, y vamos a captar nuestro creador de acuerdo a la capacidad del ser humano, y como termina el Rambam, se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios, como el agua cubre el mar. Ese es el final del Maymar. Hay muchos asuntos, muchos necudos, qué sé yo, que fuimos hablando, puntos, ideas, pero, nada, el Maymar explica la mitzvah de Hala. Hala no es solamente separar una masita y darse la coña. No, 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 no te dice. Estás elevando al mundo entero, estás cambiando todo. ¿Bien? Y eso me gustaba.